El escritor Víctor Corujedo nos cuenta que en un lugar de la cornisa cantábrica, en el primer lustro del presente siglo, se reúnen a cenar en la casona familiar unos parientes, sus convidados locales y dos huéspedes de última hora para celebrar el comienzo del verano. Ya entrados en vinos, uno de los huéspedes, sobrino del último español galardonado con el Premio de Literatura por la Academia de la Lengua de un país nórdico, propone repetir de memoria el discurso de su tío en la academia. Gracias por ver el video.